Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Que onda guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo todas las novedades sobre Roblox Ya que han salido grandes cosas, nuevas inauguraciones se puede decir de Roblox Que se vienen cositas bastante épicas Pero antes que nada chicos los invito a todos los que están viendo este video a dejar su like Ya que el día de hoy les enseñaré a obtener algo completamente gratis Que acaba de sacar Roblox Y pues si no le das like no te va a funcionar Así que deja tu like papu Si no vas a entrar en una maldición y jamás vas a tener esos ítems Pero bueno chicos ahora si comenzamos con todo esto Y pues nada gente sin antes decirles por favor dejen su like Si es la primera vez que miras uno de mis videos Te invito a que te suscribas ya que aquí traemos todas las novedades de Roblox Traemos roleplay, traemos de todo O sea traemos jugando en juegos Tanto trayendo todas las noticias De todo, de todo O sea si Roblox pone un ítem gratis O saca un promo code O sale un nuevo juego para jugar y obtener ítems Siempre lo traemos aquí al canal en cuanto sale Así que pues te invito a que te suscribas Y pues nada chicos ahora si comenzamos Dejen todos sus likes Suscríbanse si no están suscritos Y estén pendientes porque el día de hoy hay directito Vamos a hacer directo en el canal Pero bueno chicos, y bueno chicos tenemos muchas novedades Una de ellas es de que acaban de salir dos nuevos Pues se puede decir gestos Aquí como pueden ver llamar con un gesto Y el aburrido, estos salieron de 25 Robux La verdad super barato Normalmente los gestos cuestan más de 100 Y pues nada chicos la verdad están bastante buenos Son nuevos, los acaban de meter Y pues es una novedad nueva También decirles gente Y pasando en otras noticias chicos Como pueden ver en Bloxy News Pues han avisado de que For Unlimited Time No, junio 14 Vas a poder obtener estos accesorios Por 80 Al tu instalar y jugar Roblox Desde la Google Play O sea, ítems exclusivos gente Esto es una gran noticia Ya que como ustedes saben Roblox pues Nunca es raro que lance ítems exclusivos De esta manera O sea, si lanza para Xbox Pero nunca habían lanzado para móviles Así Y pues como pueden ver aquí Ya ha traducido Ya saben ustedes que hay veces Que no lo traduce bien Pero igual se los leo Dice que por tiempo limitado Ahora hasta el 14 de junio Vas a poder obtener estos accesorios Que son esta piña por 80 Del tema piña por 80 Y está y juega desde Roblox Y pues tienda O sea que tu instales Roblox En Google Play O sea, en Android Y te metas a Roblox Y vas a poder comprar estas cosas Vamos a ver si los podemos comprar O sea, a ver si podemos aprovechar el bug A ver, vamos a entrar A esto No Dice solo por Google Chale, no lo puedo comprar gente Sí, dale A ver, vamos a ver Este ítem es exclusivo De la Google Play Madre mía O sea, que solamente O sea, tu puedes tener los Robux Pero Te tienes que meter Con el teléfono Y solamente Desde el teléfono Lo puedes comprar Madre mía Y pues nada Aquí está el ukelele El ukelele es el que más me gusta Chicos De piña Madre mía Y estos ítems Al parecer Ya son antiguos ¿Por qué Android? ¿Por qué? Porque aquí dice Desde el verano Dice Puedes canjear Con una tarjeta de Roblox De game En junio del 2020 O sea, que es un ítem Súper viejo De 2017 Madre mía Mira lo que nos encontramos Al parecer no le cambiaron La descripción Dice Te sentirás en el trópico Gracias a este dulce sonido Porque es una piña Bueno Gente El tema de hoy Chicos Es que como pueden ver Estos ítems han salido Igual las animaciones Y pues son novedades Porque como les digo Son ítems que ya estaban en Roblox Pero ahora metieron esta opción De que solo con Google Próximamente Vamos a estar viendo Estas colaboraciones Me imagino que son con Google Y pues Tal vez saquen ítems de Google No sé No sé Ellos también promocionan Para que la gente descargue su juego Allá En Google Play Pero bueno chicos El día de hoy Ustedes no vienen a eso Sino que yo sé que ustedes Lo quieren tener Completamente gratis Primeramente chicos Vamos a enseñar Tú quieres estos ítems Tú vas a estar viendo este video Tal que así En la descripción Les voy a dejar un link Que dice Robux aquí O Robux gratis No sé Robux aquí Ustedes le dan click Se los voy a dejar en la descripción Y en los comentarios Le dan click gente Y aquí les enseñará un tutorial El cual Pues van a aprender A conseguir Robux Todos los tips Que existen Oficiales Ustedes se van a meter Y pues aquí van a encontrar De todo Desde ítems Que le ayudas a Roblox A vender Para obtener Robux O incluso secciones De reclutamiento Chicos O sea En Roblox Hay una opción O sea Dentro del foro De Roblox Oficial De desarrolladores Hay una opción En la cual Están pidiendo ayuda Para no sé Ayudar a construir algo Miren Incluso aquí Dicen que están pagando Mil Robux Por Un Constructor En Tot Game O sea Que tú te metes aquí Y pues aquí te dice Que ocupan un constructor Que van a estar pagando Mil Robux De que puedes Contactar a esto O sea Le mandas Vía Twitter Aquí están todos chicos Para participar Incluso aquí hay mucha gente Que yo quiero más Y yo puedo tanto Y así Pero como les digo Aquí están todos los Como contactarte Y pues ahí te enseñan Los progresos de los juegos Que es lo que ellos están buscando Y en ocasiones Hay trabajos muy sencillos Por ejemplo Este constructor Pues me imagino Que hacer algo más fácil Porque pagan menos Pero hay otros que pagan De 80 a 100 mil Robux Por un constructor También Y pues nada chicos Ahí van a encontrar El link se los voy a dejar En la descripción Igual Igual chicos No se pongan tristes Ya que también Si tú dejas tu like En este video Si le pegas un buen like Te suscribes Y te vas a los comentarios Y pones No sé Un comentario bueno No sé Buen video El signo de más Y tu nombre de Roblox Yo voy a estar agarrando Los nombres de ustedes Por ejemplo Aquí que dejen su nombre de Roblox Asegúrense de ponerlo bien Y les voy a estar Mandando Robux En este caso Pues miren El T Andrés Vamos a mandarle Robux A ver Incluso chicos Se me está dando una idea Vamos a comprar Este ukelele Que pues la verdad Está bastante exclusivo A ver Vamos a mandar Pago Y pues ya saben Vamos a mandarle Aquí al Suscriptor Que está viendo aquí Vamos a mandárselo El Andrés Madre mía Y pues nada A ver Voy a poner su nombre A ver ¿Cuántos Robux le damos? Le vamos a dar 100 Muchas felicidades Andrés Y pues ya saben ustedes Que si quieren Robux Así que les mande Robux Le mande 100 O sea le alcanza a comprar Una animación Ropa Incluso también Si quiere puede comprar El ukelele Pero pues participen Voy a darle a la gente Que esté participando Por esto Para que los obtengan Gratis Estos ítems Participen obviamente Recuerden Estar suscritos Ya que los comentarios De los suscritos Siempre son Me parecen a mi A mi vista Siempre aparecen Más arriba Ya que Pues Roblox Siempre le pone Los comentarios De los suscriptores Al youtuber Pero bueno Suscríbanse Y pongan ahí su comentario Les voy a estar mandando Robux Y bueno chicos Para comprar esto Vamos a hacerlo Bastante sencillo Y bueno Como les digo Únanse Este es mi grupo Métanse Y pues participen Como les digo Dejen su like Importante Que se suscriban Y es todito Para mandarle Los Robux Si ustedes saben Si se lo gastan en ropa Si se lo gastan en lo que sean Roblox Pero bueno chicos Después de decir esto Después de comentarles esto Vamos a comprar estos ítems A ver Voy a empezar a grabar Desde mi teléfono Porque esta ¿Cómo se dice? Esto lo tengo Desde el teléfono Y pues nada chicos Lo que vamos a hacer Primeramente Es ver Cuantos Robux Tiene la Michelle A ver Tiene cero Robux Y ale Le voy a tener que mandar Hasta en mi grupo De Roblox Así que pues vamos a hacer Incluso va a servir de ejemplo Para que ustedes miren O sea Le voy a mandar por acá Y va a salir allá Así que Voy a abrir ahí Para que ustedes miren Esto todo Todo está en vivo Pueden ver la hora Ahí está Bueno No se mira Pero muchos dicen Ay Andrés Que no llega Los Robux Si llegan Y pues vamos a ver Y vamos a ver Si nunca No va a haber cortes Ni nada A ver Que me estoy equivocando Y pues nada Aquí le vamos a mandar Yo creo que con Bueno Le vamos a mandar 80 Robux Para ver cuánto Yo le compraría El ukelele Así que Le vamos a mandar 80 Robux Igual a Michelle Ni usa los Robux Ella solamente juega A ver Vamos a ver No me llegan A ver Vamos a abrir Y otra vez abro A ver Notificaciones Ahí abro 80 Robux Madre mía Y pues para que Miren chicos De que si llega Ahora si ya solamente Voy a estar moviendo El teléfono Y ahora si Vamos a meternos A la tiendita A ver Vamos a ver ¿Dónde está la tienda? Aquí está Aquí está Aquí está la tienda Ok gente Entramos a la tienda Y pues aquí Oh el ukelele Madre mía Vamos a ver Oh si Aquí si me deja comprarlo Ustedes ya saben que Desde acá No me deja comprarlo Miren Bueno Ah no Estas son las gafas El ukelele No me lo dejo comprar de aquí No lo puedo Y desde acá si Así que pues Vamos a comprarlo Dice vestir Después de compra Ok Vamos a ver Esto en tiempo real Inicio Y Vamos a entrar Ahí Pandi A ver Vamos a ver Juegos Jugadores Y Me lo voy a vestir Desde que lo compro O sea aquí Ahí está la opción Comprar Y Pues Vamos a ver Si se lo puso Ok Me lo acabo de comprar Gente Voy a actualizar la página A ver si si me lo dio No me lo dio A ver Personalizar Oh Ya lo vi Ya lo vi Gente chicos Ya compré el ukelele Miren Madre mía Callan Pues ustedes están viendo Las dos pantallas Yo aquí estoy Grabando las dos Partes a la vez Pero miren Bueno Ahí no se mira Pero ahí El pelo lo tapa Pero aquí los accesorios Ya está A ver ¿Dónde están los accesorios? Es que no sé No he cargado A ver Vamos a ver Ahí está Ya lo he cargado No carga ¿Qué pedo? Bueno A ver Vamos a meternos en avatar Al parecer Está todo bien lento acá Pero A ver Accesorios ¿Qué pedo? Me estoy metiendo en mi avatar A ver Vamos a meternos acá Y Vamos a darle Es que no lo miro A lo mejor A lo mejor Pasa por ahí Pero no lo miro A ver Vamos a darle En inventario Ya en inventario Y va a salir Que tenemos el ítem A ver Exclusivo Accesorios Cara Cuello Hombro Frotada Trasero ¿Qué? Aquí está Como pueden ver El ukelele Este que no se puede comprar Ya lo tengo yo Y pues solamente se puede comprar Mediante la Roblox Ahí ¿Tú quieres ese ítem? Pues Pon un buen comentario Ahí No sé Un buen video No sé El signo de más Y tu nombre Roblox Yo él igual que la Michelle Les voy a estar mandando a ustedes 100 Robux Ya Igual te queda Unos cuantos Robux Para comprarte una ropa chula Ya saben ustedes Que hay ropa muy barata De 5 Robux Así que por nada gente Pues todos los que estén viendo este video Pendientes El día de hoy es directo Ya saben que los directos Ahí pues Regalamos bastantes cosillas Ropa Y de todo Así que pues nada chicos Estén pendientes Y pues participen Así que Nada Igual si tú estás viendo este video Y quieres Robux Pues les voy a mandar Robux También a las personitas Que estén viendo el video ahorita Y que vayan al link Que tienen en la descripción El cual dice Robux Aquí Vayan y chequen el tutorial Les voy a mandar este tutorial Aquí en la página de Gaming Tech Ya saben que ustedes Que es patrocinadora del canal Ya que hayan entrado aquí Pues vienen bien 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 Para abajo Para abajo Y aquí donde dice Agregar comentario Agregan también El comentario de buen video El signo de más Y tu nombre Roblox Acá tu nombre Roblox En correo Pues un correo Que tú Te podamos contactar Si es el caso Que hay algo mal No sé Pusiste el nombre mal Y en web Pues aquí No pones nada O si quieres Pones el link De tu perfil de Roblox Y le das Post Comment Todas las personas Que participen de esta manera Estarán participando Por un sorteo extra Entre yo y la página Que estamos organizando Va a haber más ganadores Porque pues obviamente La página tiene más Roblox Pero Pues vayan y participen Así que Igual Chequen el tutorial Está muy bueno Y sin nada más que decir Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!